Buenas gente, estamos en Jensen Impact Y estamos buscando a Alan O Alan, o Alan, no sé, una cosa así Estoy en la misión de... ¿Cómo era Alan o Alan? What? Ahora no me sale la misión Un trabajo, tal, tal No sé qué misión he estado haciendo Misión de mundo, tal vez Por lo visto se me ha quitado Me ablanda por completada o algo, no sé Vale, ¿cuál es mi idea? Mi idea es, ahora mismo Me faltan 9 tiradas para las 90 Que me aseguran algo de 5 estrellas Y quedan 17 horas No sé si voy a llegar, no creo Pero voy a intentarlo Lo suyo sería hacer alguna espiral del abismo Que con eso me garantizan una tirada Pero es que no tengo capacidad ahora mismo Para pasarme eso Así que creo que lo que voy a hacer Va a ser Pillar Puntos de teletransporte Que me vayan dando un poquillo Vamos a ir a este Voy a pillar un par de puntos de teletransporte Que me queden Que son 5 protogemas Por cada uno Y luego veré lo que me da más protogemas Hay que ir para atrás Para allá Tenemos aquí a 20 Y por lo menos me ha tocado Me ha tocado a las 80 tiradas 20 Es por aquí, ¿no? Para la izquierda Vale Es muy grande esta ciudad, ¿eh? Vamos a esperar a que recargue un poco la energía Si pillo Nemoculus De estos También Al hacer ofrendas Bueno, al subir de nivel No hacer las ofrendas Puedo conseguir Creo que son 10, ¿no? Por nivel Es por aquí Si no me equivoco Correcto Y un poquito a la izquierda luego A ver, vamos a subir No sé si llego, ¿eh? Sí, creo que llego Gano altura Lirio de vidrio Eso es nuevo, ¿no? Espérate Porque se está quedando sin energía Porque no sube por ahí Si salto, llego ¿Qué está? ¿Arriba de la montaña? No Está un poquito a la izquierda Pero puede estar ahí arriba, ¿eh? Cordillera Tianhen Creo que por aquí no voy a poder subir Voy a tener que bordear un poco hacia la derecha Si me diera tiempo a 9 tiradas más Uff, sería la hostia Porque me puede tocar a Kiki Me puede tocar a Diluc Y ya tendría 2 de 5 estrellas en el equipo O me puede volver a tocar a Venti Y podría ponerle Una constelación Aunque bueno Para que me toque otro Venti Prefiero que me toque otro, ¿eh? Venti está bien, ¿no? Pero yo qué sé Un Diluc Y quito a la china Vale, vamos a subir un poco más Cordillera ¿Dónde está el punto? Está hacia la izquierda O sea, hacia allá ¿Estará ahí arriba? A ver si vemos un Anemoculus de estos por aquí Mira, un bicho de esos que quieren que lo sigan Coño, y tenemos aquí Cristalillos No ¿Cómo lo hacía esto? A ver, Venti Usa esto No, coño Pero no saltabas Esto se supone que hace una corriente de aire Ahí está Sí, lo que pasa es que Venti no pega una mierda, ¿sabes? Este sí Son pedacitos de cristal que vienen muy bien Y no se pueden quedar aquí Vale, aquí hay más cristal Y algo que no sé qué es Una pluma Estos son fáciles de pillar Si latino bien Coño, me he pasado Uno menos No sé si debería ir a pegarme con el lobo ese otra vez Coño, pero no saltes ahí Salta abajo Y dos más De hecho, tengo yo para un arma Estaba pensando, digo, que es mejor Fabricar un arma tú de cuatro estrellas O poner una buena de estas que te toquen en gachapón de cinco Pero claro, es que las de gachapón te pueden tocar muy rara vez Y para refinar eso Te cagas Ahí no puedo ir Podríamos ir a este de aquí que es hacia atrás Está un buen paseo, ¿eh? Es por ahí atrás Está un paseo grande Este se va a levantar, ¿no? Vale, hay que pegar a este Quiero ese cofre Es muy grande Pero Poco más, ¿eh? Oye, ¿no te quedas atontado ni nada, o qué? Quédate tonto, ¿no? Vaya hostia me ha dado Estos bichos no se quedaban tontos cuando le dabas en el ojo Su puta madre Menos mal que no estaba más alto Sí, ya Ahora te quedas tonto, ¿no? No te caigas para abajo, ¿eh? Bueno, ahí abajo me vale, pero Oye, ¿no es muerto? Ah, no, que le queda un poquito Ahora Dispositivo del caos Y a por el cofre A ver si hay protogemas Al haberme dado un bichejo grande Alguna debería haber, ¿no? Dos protogemas Bueno Algo es algo Vale, ahí tenemos otro cofre Y parece que otro punto de teletransporte Y un bicho que quiere que lo siga No hagáis cosas raras Cocinar, ¿sabes? Pa' vosotros Que os reviento con el 20, ¿eh? ¿Qué es esto? Flecha robusta No quiero cocinar, coño No me ha dado protogemas esto, ¿eh? Ah, no, es que no lo he abierto Vale, vale Esto era la recompensa De matar a esta gente Hemos visto por ahí Voy a subir un poco más Para ver mejor Había visto un punto de teletransporte En algún... Ahí adelante, vale ¿Dónde está la montañita esta de nieve? No la veo No será esta, ¿no? Cuidado que me caigo Ahí estoy viendo un cofre ¿O qué es eso? Creo que es una caja ¿Es una caja o es un cofre? No lo tengo ni idea Es un cofre Está protegido por la mierda esta ¿Cómo se quita esto? ¿Con...? ¿Con esto, tal vez? ¿What? Se ha quedado dentro ahí el cofre ahora, ¿sabes? ¿Cómo coño paso? Eh, aquí No me ha dado protogemas Vaya mierda Ahí veo otro cofre Y el punto está allí en esa montaña, vale A ver por aquí si vemos algo Había un bicho ahí que quería que lo siguiera Pero bueno Ya lo pillaré Vale, vamos a pillar este de aquí Y luego subimos la montaña Ahí tenemos otro cofre Vale, pillamos este Volvemos a ese de allí Y luego a subir montaña Hola bicho Va, ventilad una mierda este Le ha reventado el oso ya Ah, no, no Pensé que había muerto Hostia, puto bicho No, no te vayas para abajo, eh Nivel 33 Es muy rápido Pero tampoco Podría usar el ulti Y lo mato Pero no me interesa Vale, pillamos esto Vamos a ir a por el otro cofre Ese de allí abajo Y luego a subir la montaña Si Voy encontrando cofres Y me van dando dos protogemas Por cada uno Por lo menos Poco a poco Vale, aquí Mira, otro cofre allí Esto creo que no va por tiempo, ¿no? Espero que no vaya por tiempo Porque no me apetece nada Sacar a Amber, eh De hecho, yo creo que ya tengo Las recompensas de expedición Tiene que haber alguna más Aquí Y no sé si habrá alguna más, eh Aparte de esta Tiene que haber alguna más Aquí Tenemos a Nemoculus por aquí Creo que me faltaba una Para subir de nivel Ahí está Cofre Vale, perfecto No tendré que matar A todo el mundo aquí, ¿no? Tiene pinta de que sí Haya paz, haya paz No me peguéis, tío No me gusta que me peguen Os reviento con Filch Vaya hostia me ha dado Esto no sé de qué sirve Romperlo realmente Supongo que de nada Eh Cofre, cofre Este, vale Ingenuo, total, cáliz Mira, 10 protogemas Eso sí me gusta Vale, tenemos cofre abajo Y bichejo de estos Aquí No está lo debajo No, debajo no está Le habría quitado más Y le doy directamente a él Vale ¿De dónde coño está El anemóculo ¿Es este? Por arriba, no ¿Quién coño me está atacando? Ah, que tengo Alguno aquí abajo Te cagas Ah, mira El anemóculo Está aquí Mío Cuidado con Filch Que está en la mierda Vamos a saco con la china Aunque se queme Los magos del abismo Estos son muy pesados Son los que me están Jodiendo a mí La espiral del abismo Está fuerte Está fuerte, eh Y no sale de aquí Cabrón A ver Matarle y le mato Pero voy a tardar un rato A ver La china muere A ver si se le quita Ya la mierda Escudo este Le dura más El escudo Que la vida Bueno, al final Muere este también ¿Dónde coño ha ido? Buah, encima no me deja subir No me jodas Que te has puesto Otra vez Toda la Menudo puto Tramposo, tío Se pone toda la vida ¿Sabes? Todo el El blindaje este De mierda Mierda Y me caigo para abajo ¿Sabes? Bueno, él también Ah, no, no Él no se ha caído Se ha caído el bichejo ese Llego desde aquí, ¿no? Otro muerto Y queda 20 A ver, vamos a darles de comer Porque es que si no Como no tenga huevos Sí, tengo Vamos a revivir a Filch A la china ¿Por qué la china, no? No sé por qué no me deja Pero bueno A ver si con Filch Le reviento ya Puto pesado Creo que me sale más rentable Disparar así Hostia, que se cargan En la Filch, ¿eh? Bueno, me he cargado el bicho Ya soy feliz No quiero disparar A los barriles Porque Quiero aprovecharlos Para este Ahí está Está en la mierda Desde aquí A lo mejor no me da Ah, sí Sí me da Bueno, me va a reventar A ver si puedo curar a alguien Tengo que curar a Filch Es la La main Vamos Joder, no puedo Este va a hacer una mierda A ver, vamos a quitarnos a este Debería curar a 20 Debería curar a 20, ¿no? Pero bueno 372 Más de eso No puedo hacerle Patea que Creo que voy a curar a 20 Porque creo que lo puedo matar con este A ver A ver Espérate Filch Lo revive Pero no hace una mierda Vale Así Vale Esta le hace Bastante más daño Mierda Tendría Bueno Creo que me he apartado No sé cómo Pero creo que me he apartado Esa no Tío Tío, al 20 No le estaba haciendo nada Coño Puta Vaya De milagro Tío Tío, ¿cuántas veces Se ataca seguidas? Ya puedes tener algo bueno Me va a dar mañana Buah Esta va a palmar Pero si es que no me da tiempo Ni a levantarme Tío Oye El pájaro este Si lo lanzo Y muere El pájaro sigue O el pájaro al morir Filch Se quita también ¿Dónde estaba el cofre aquí? 10 protogemas Más 2 para subir Que vamos a subir a 20 Me interesa también subir el rango de aventura A ver si subo al 25 Nivel 32 Nivel 32 Y nivel 33 Hay que subir el 40 Perfecto, vale ¿Cómo vamos de protogemas? Quita esto A ver Gachapon 135 Vale No falta mucho para una tirada Coño que está muerta Es verdad Están todos en la mierda Eso no hace nada Y 20 Quita coño Esto le hace algo No, pues Tendrá que ser Coño Que pesa el botón Tendrá que ser así No hace mucho daño físico así Por lo menos esta A ver Pedazo de hierro Yo no he sido ¿Y ese escudo? ¿De dónde lo has sacado? Mira tío Se queda un toque Y no muere Por el puto escudo A ver el pájaro Si te mata Pájaro Mátale Pues te mata 20 Vale Hemos dicho Hostia Al final No he pillado El punto De teletransporte ese Hostia He atravesado esto Podría ir a por esto Pues vamos a ir a por este Que está aquí al lado Si es que puedo pasar Claro Además Desbloquear ese Creo que me da más Protogemas De tiempo ¿Qué tal vamos? Bueno Bicho Te sigo Llévame un cofre De 100 Protogemas Es que son muchas tiradas Tío Y Necesito 9 tiradas Y realmente No estoy consiguiendo muchas O sea Consigo 2 10 Tal Pero joder En total Necesitaría Más de 1000 Para lo que necesito Bueno Dame un cofre 5 Protogemas Bueno Mejor que 2 Solicitudes de entrada al mundo ¿Quién cojones? Ganji No sé quién eres Yo no sé por qué la gente Quiere unirse a mí Este Si yo no sé Quien coño son A ver que si yo Conozco a la persona Y me dice Oye que puedo entrar Tal Si claro Pero si no Vale Está aquí abajo Vale A ver si Haciendo alguna ofrenda Tengo ahora para la tirada Vale Más puntos desbloqueados A ver si puedo hacer ofrendas No sé cuántos tengo de esto Uno tengo la más Bueno El suficiente para salir Y me van a dar Aguante 10 Protogemas Nivel 5 Nivel 5 Está casi Vale ¿Cómo vamos de gachapones? 155 Me faltan 5 Que podría conseguirlas Debería ir aquí De aquí a aquí Y esta ya la pillaré Más adelante Así que tenemos que ir Hacia allá Si no me equivoco Correcto A por el punto de teletransporte Que hay hacia allí Y al desbloquear ese punto Ya conseguiría Para una tirada Este sitio es complicado Porque es mucha montaña O sea Mucho subir O sea Difícil No es llanura Como en Mosdad Mira ahí está El punto Si por lo menos En cada capítulo Que voy grabando Voy teniendo una tirada Lo que pasa es que Quedan 17 horas ¿Sabes? Y yo tampoco sé Cuanto voy a jugar Vale Punto de teletransporte Desbloqueado Y tenemos una tirada Justo 160 Toca algo bueno Algo morado De 4 estrellas ¿Eh? Ni tan mal Otra filch Oye pues Ni tan mal Si miráis El historial Mirad O sea En las últimas tiradas He tenido bastante suerte Una espada de 4 Bárbara 20 Y ahora filch Otra vez Podemos ponerle Una constelación A ver Hubiera sido mejor Como hubiera tocado Otra cosa Pero filch No está mal Ya que es la que uso De mine O sea Coño La voy a chetar Devoradora de pecados Inflige un 200% De daño adicional Y un 50% De daño En el ADE Esto del ADE TDE Eso no sé Que cojones Significa Supongo que se refiere Al pájaro Bueno pues El pájaro Creo que ahora Va a ser Más fuerte Me viene bien Vale Mapa Tenemos que ir Hacia la izquierda Donde está El dominio Ese Al desbloquearlo Creo que también Me dan Protogemas A ver filch Prueba tu nuevo pájaro Hola Ah Este no es del No es el guardián De las runas Es otro De las ruinas A este ya le maté yo Una vez A uno de estos Más o menos igual Creo que tiene Incluso menos vida Pero es más rápido Pájaro Ataca Oye Le estoy sacando El pájaro Ahí está 800 le he quitado No sé cómo Ah no 330 388 Me había parecido Ver 800 Muerte ya Y dame cosas Dispositivo del caos 5 protogemas Bueno pues ahora Faltan 155 Para otra tirada Por aquí es No veo el punto rojo ¿Eh? ¿Quién quiere pelear ahora? ¿Me vais a dar algo? Ah mira Un cofre A volar Muerteciños Este me da 2 El común me da 2 protogemas El sofisticado Me da 5 Vale Vamos a desbloquear Hostia No tendría que subir Allá arriba ¿No? No Es más para acá Quiero desbloquear El dominio Aquí abajo Porque esto También me daba Camino del retiro Nivel 50 Pero me ha dado algo Por desbloquearlo No me ha dado Una puta mierda ¿Eh? Yo juraría Que me daba Cuando lo desbloqueabas Por primera vez Tengo que subir Va a haber un punto Allá arriba Tío A ver aquí ¿Qué hay? Dadme protogemas ¿A qué no llego Ahora por el celtar? Sí Sí Llego Pues sí Va a estar ahí arriba El puto punto Pero hay que pillarlo Solo se pillan Una vez Así que Espérate que me he flipado Yo creo ¿Eh? ¿Puedo descansar En esta esquinilla? Si no me equivoco ¿O no? Sí 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 puedo Recarga 20 Recarga Y ahora es al tanto Creo que ahí arriba Puedo descansar también A ver El punto Es más para allá Vale Por aquí Aquí estás Aquí estás Punto de teletransporte 5 protogemas Vale ¿Qué más tenemos? Tenemos uno más al norte Y tenemos dos hacia el sur Creo que Bueno Me quedan 10 minutos Así que voy a aprovechar Y voy a ir pillando Los puntos que me quedan Hay que ir hacia allá Allí creo Que he visto uno Tal vez Vamos a mirar Que vaya bien Sí Correcto Es cruzando el río Espero que sea abajo Y no sea arriba Pero va a ser que no Que va a ser arriba Porque no veo luz Así que va a tocar Subir otra vez Ah no Está aquí abajo Coño Pues no lo veía Pues es menos mal Que está aquí Pues si tengo que subir Eso otra vez Me muero Punto de teletransporte Y ahora Habría que ir Hacia la derecha Todo para allá Mira Anemoculus Espérate 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 Mierda Le he cagado Bueno Lo puedo pillar Desde la torre O bueno Con 20 Lo puedo pillar Directamente Así Para eso Viene 20 Cojonudo Alguien quiere Pelear Pero No tengo No tengo tiempo Ahora Cofre Cofre Oh mierda Es uno de estos Joder Mierda 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 A ver Pájaro Ayuda Filch está muerta A ver si la puedo curar Antes de que se muera Vamos a aumentar el ataque Y La probabilidad de crítico Joder Pues si que tengo cosas Que reviven Joder Me estáis haciendo perder tiempo Odio los bichos estos De los cojones A ti Pero quieres dejar de congelarme Pero me la suda Si mueres Filch Le has quitado la barrera Con eso Me haces muy feliz Estos bichos Sin barrera No valen una mierda Pues es otro El que congela Eres tú El pesado Que está congelándome Uno menos No sé cómo me ha dado Porque no le he visto disparar Pero bueno Bichos pesados De los cojones Que no dejáis aquí A la gente Pillar cofres Ahí está Cofre valioso Diadema de exiliado Y cáliz del afortunado Diez protogemillas E insignia Y tal tal Vamos a subir un poquito más a 20 Estamos ya cerquita Del nivel 24 Pero el que necesito Es uno más A ver 20 Dos niveles Nivel 35 Y 36 Bueno Tiene más nivel Que Que alguno ¿Eh? Tiene Bueno Que caella Tiene más nivel Caella no lo uso Y no creo que lo vaya a usar No él tampoco La tengo mucha 30 Bueno Por lo menos Se ha superado ya estos Beidou es la que está Más en la mierda Pero bueno Está A A 36 Más o menos Está como estos Como el equipo Que llevo Vale A ver que tenemos Por aquí Vale Hay que ir hacia la izquierda A ver si pillamos el punto Y ya lo Lo iré dejando por ahí Cofre Creo que es un bicho De estos asquerosos No, no ¿Quién co... Ah, no Es un ninja De estos ¿Dónde coño está? Se hace invisible El cabrón Te uso el ulti A tomar por culo Esto seguro que te da Me va a matar Chaval Nivel 33 Te destrozo Tarda mucho Tío Cuando va a hacer el ataque El tío este El mío Mi cofre Sofisticado Y por aquí he visto Daga de cacería Había visto algo Aquí están Las piedrecillas Pero salta bien Tío Siempre se queda A un escalón Pedazo ¿Y dónde está el otro? Aquí Vale Y punto Está Por ahí arriba No me jodas Que tengo que subir No No debería haber pasado Por aquí Más bien A ver No, no está muy alto ¿No? Por lo menos está Vale Vamos a pillar el punto ¿Y cuántas tendría? Serían 5 más De las que tengo 37 Bueno Poco a poco Esto lo quiero Que no sé para qué vale Pero lo quiero Y no se ve mucho Pero quieres golpear Tío Ahí está Color lápiz No, cort lápiz Tengo varios de esos Y no sé ni para qué es Y menta de esta Tengo Vamos Aburrir Es ahí arriba Su puta madre Tío Ahí la veo 5 más Y básicamente Creo que ya He desbloqueado a todos ¿No? Por aquí Me faltaba uno Me falta este Que hay que pillarlo también Y bueno Luego me faltaría este Y ese Podría ir a la isla Esta Al siguiente capítulo Aquí tengo otro Y aquí tengo otro dominio ¿Cómo voy de tiempo? Me he pasado, ¿no? Nada Lo normal Vamos 45 minutos Es lo que suelo hacer Así que Coño Ahí veo un desafío Así que nada Gente Vamos a dejar aquí El capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo ¿Cómo voy de tiempo? Tengo un desafío Tengo un desafío Loco Tengo un desafío Gracias.